Música Bien, seguimos desde Asunción aquí en esta cobertura internacional y junto al río Paraguay, también esta zona que identifica a los pescadores, esta manera también de buscar su sustento de vida como es en nuestro litoral argentino. Podemos observar también esta nueva infraestructura, esta costanera que no conocíamos y que marca los cambios que ha tenido este país en los últimos años y que por supuesto también esta infraestructura permite incorporar este tipo de paseo como atractivo turístico a muchísima gente que vemos que transita por aquí. El saludo a los amigos de Compusid que brindan también la posibilidad de que vos te acerques a este negocio y valores todas las marcas líderes en lo que hace a marcas de computadoras, pero principalmente con Compusid se destaca el servicio técnico que es una garantía importante a la hora de este servicio postventa y nos anuncian que tienen vigentes las promociones bancarias para los socios que están adheridos al Banco Macro que se extiende hasta el 30 de junio próximo con las mismas condiciones de 2 a 6 cuotas con el 15% de reintegro al cliente y pago único de 12 cuotas sin intereses pero sin reintegro. Y también tienen vigentes las ventajas que brinda el Banco Nación con 12 cuotas sin interés y por lo cual las 12 cuotas sin interés con un 15% de devolución que están vigentes hasta el próximo 30 de abril. Hay condiciones que los amigos de Compusid ya nos hacen llegar y que lo extendemos a todos una invitación para que se dé una vueltita allí sobre Avenida Almafuerte, un lugar que nos van a atender de la mejor manera. Un trato personalizado pero también les destaco la profesionalidad de ellos en el servicio postventa, el servicio técnico tan necesario a la hora que necesitamos que la computadora no se detenga y que detenga todas sus prestaciones. Cuando se nos rompe algo la computadora parece que quedamos aislados del mundo. Bueno, ellos lo solucionan lo más rápido posible. Les propongo una pausa aquí desde Asunción del Paraguay y continuamos con todo nuestro contenido.